Hola mis queridos suscriptores, bienvenidas a nuestro canal, mi nombre es Sonia Bellina de tu canal favorito Mejor Salud. Somos el mejor canal en remedios caseros, consejos de belleza, dieta, ejercicios y mucho más. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para así conocer nuestros nuevos remedios. También puedes dejar tu comentario si no consigues algún remedio que necesites. Gracias por visitarnos. ¿Por qué salen los lunares? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que los lunares pueden ser manchas de nacimiento o pueden aparecer con los años e increíblemente también pueden desaparecer con el transcurrir el tiempo. Los lunares son formaciones naturales y comunes que se dan en la piel. En terminología médica se conocen como nebus y son de dos tipos dependiendo de la capa de la piel en la que se ubican. Si están entre la capa situada entre la dermis y la epidermis se llaman nebus juntural. Si se encuentran entre la dermis superior se llaman nebu compuesto. Los lunares están formados por células mélicas y se dan cuando esas células se agrupan en una gran cantidad. Los melanocitos que forman las células mélicas están en toda nuestra piel. De hecho son los encargados de dar color a los ojos, los labios, los pezones y el cabello. Incluso nuestro bronceado de verano se debe a que los melanocitos en la piel se activan por la luz solar. Si estos melanocitos se acumulan en un sitio determinado de la piel se generan los conocidos, famosos y raramente inadvertidos lunares. El proceso de agrupación de células mélicas se puede dar desde el vientre materno y puede variar en el tiempo. Lunares pueden aparecer y desaparecer, crecer y disminuir su tamaño. Las señales alerta para el cáncer tipo melanoma son lunares que crecen, varían de color y que tienen bordes no definidos. Si tus lunares presentan estos cambios debes acudir al dermatólogo. Normalmente se ordena extripar el lunar y hacer una biopsia en las células extraídas para asegurarte de que no haya células cancerígenas. El proceso de retirar lunares no es riesgoso y raramente deja cicatrices. Si el lunar es muy grande, se hace un pequeño trasplante de piel para cubrir el lugar en el que se encontraba. Herencia. La genética define nuestro físico y los lunares son parte de esto. El lunar es exacta forma, color, tamaño y ubicación basado de padres a hijos. Sol y camas solares. La melanina reacciona a la luz solar. Gracias a esta nos bronceamos y también pueden aparecer pecas, manchas de sol y lunares. Embarazo. Los cambios hormonales de este periodo de la vida pueden desencadenar la aparición de lunares y manchas en la piel. Menopausia y endopausia. Durante los cambios hormonales que se dan cuando tanto hombres como mujeres dejan su edad reproductiva, pueden originarse lunares o los que se tienen pueden cambiar de color o tamaño. Adolescencia. La adolescencia implica alteraciones hormonales. Con estos cambios pueden aparecer concentraciones de células médicas que son las que forman los lunares. Edad. Con el paso de los años, la acumulación de melanina se puede disolver y algunos lunares pueden tornarse más claros e incluso desaparecer. Sistema inmunitario deprimido. Cuando las personas no están bien alimentadas o cuando tienen enfermedades autoinmunes, los lunares tienden a aparecer y crecer, aunque no hay una unanimidad médica sobre el proceso que lo desencadena. Quimioterapia o radioterapia. Los tratamientos para combatir el cáncer facilitan la aparición de nuevos lunares en los pacientes. Los tratamientos para combatir el cáncer. Los tratamientos para combatir el cáncer. Los tratamientos para combatir el cáncer. Los tratamientos para combatir el cáncer.